Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo talk para el canal, este es el NXT y Slash 205 Live Talk Y bueno señores vamos a complementar las acciones que hayan ocurrido en esta semana dentro del show de los pesos crucero y dentro del show de la marca amarilla Sinceramente shows mucho pero mucho más deficientes que los vistos la semana pasada Pero bueno señores de una vez vamos avisando como que si como que no Va a haber un Talking Smackdown donde únicamente diga cosas maravillosas de Smackdown Pero lo voy a hacer a propósito a ver si a la gente que se la pasa diciendo que yo hablo mal de todo pues le gusta que yo haga fanboy de todo A ver señores vamos a ver como funciona va a ser un Talking al azar va a ser así como que pues más o menos ahí como que queriendo la cosa que no Van a pensar que si van a pensar que no se van a dar cuenta y se van a dar cuenta de que no todo es color de rosa Y cuando quieran que yo coincida con ustedes en que algo está mal pues no lo voy a hacer ¿Por qué? Porque pues yo soy el amargado ¿no? Entonces pues se joden Pues bien señores vamos a comenzar con el NXT Talk empezando con la marca con la marca de los peso crucero Que empieza después del maravilloso Smackdown que tuvimos lleno de segmentos entretenidos e increíbles Bueno señores vamos a vamos a tener la primera lucha entre Tony Nese y el señor el señor TJ Perkins La verdad es que la lucha pues es simplemente relleno La cosa es que 205 lives se la pasen relleno porque pues generalmente no llegan a tener muchas rivalidades De momento ya no hemos visto a Rich Swann en acción ni siquiera en main event Entonces no sé si lo están guardando en la banca No sé si lo están pasando a sacar de la zona interesante O simplemente el señor no está listo o no lo quieren ocupar no sé qué pasa En fin esta lucha es pues más o menos ahí de medio rivalidad porque ambos estaban así como que pegando La típica rivalidad de pues te pego porque me caes mal Nada más nada más sencillo y fácil para toda la familia Pues a final de cuentas el señor Tony Nese con el remate Uno de los remates más tontos que he visto porque parece la broski kick de Zack Ryder Y esa ni siquiera es remate y se ve más letal Pues termina ganando Tony Nese Bien Tony Nese está bien es un gran luchador es un gran prospecto es un gran talento Le va bastante padre Que bueno que ganó Desafortunadamente no le ganó a un tipo sin credibilidad como Como Jojo Loon, Mustafa Lee y agrega a la lista 25 nombres face más como Lince Dorado o como Zincar Le ganó a TJ Perkins Le gana a TJ Perkins el pobre TJ Perkins El pobre TJ Perkins que empezó su carrera en WWE Ganando el campeonato de los cruceros en el torneo de los cruceros que es lo único relevante que han tenido los cruceros Y ahora es Jover, ahora es Jover, así es la vida, subidas, bajadas Y me recuerda un poco a Carlito que pues empezó ganándole incluso a John Cena el campeonato Y a final de cuentas pues terminó siendo el pinche Jover de todo el mundo Más o menos para allá va la carrera de Perkins Desafortunadamente pues así, así es WWE Así está buqueada para que pues te gusten los que a WWE le dice, te dice que te tienen que gustar Después de esto pasamos a una lucha entre Tozawa y un Jover Esta lucha hizo ver a las de Goldberg como de alta duración Pues bien, simplemente me suena la campana, Tozawa le mete la reversa con el candado base Y suplex alemán, cuentecito olímpico y cuenta de 3 Bien, 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 squash match y bien Ok, ok, lo que buscábamos aquí es el segmento, bien Empezamos también con los 105 live lleno de segmentos 2 y 2 Es decir, esto no cuenta como lucha y termina por ser un segmento en el que D. Brian Kendrick llega y ataca a Tozawa Y otra vez tenemos exactamente la misma burra pero revolcada Pues bien, bien, ok, ok Es grandioso, es espectacular, es increíble, ¿no? Y después de esto pasamos a un segmento hablado entre Austin Aries y Nebol Bien, le hace falta un poco de careva la rivalidad Ok, un poco de pique, bien, bien Ya vimos a Austin Aries, ya nos aprendimos que el señor es fuerte Y que el señor es grandioso para el que le haya quedado la duda No, entonces está bien, está bien, es un careo Bien, nos lo han estado repitiendo cada semana Y fue como empezó la rivalidad nada más De aquí pues empezaron los trancazos Simplemente Nebol haciendo su hincapié en que no está a su nivel Y yo diciendo 25 millones de veces que pues efectivamente Austin Aries está mucho más arriba del nivel de Nebol Y pues qué padre, ¿no? Después de ello aparece pues el señor Austin Aries Y le dice que, pues le demuestre que es el rey de los cruceros Pues le dice pues traeme a cualquier pendejo de la marca Y pues aquí lo violamos Aparece Mustafa Ali Y es una lucha contra Nebol No está del todo aburrida Pero pues es el segmento estrella Entonces tenía que lucir un poquito Como sea, a final de cuentas Terminamos con este arco Como que la gente no entendió mucho El segmento de cambiarle el red arrow A este arco Pues la temática del finisher de Nebol, ¿no? O sea, sigue siendo exactamente la misma temática Pero con una ejecución completamente distinta O sea, red arrow, una flecha roja Y ahora hace un arco Arco, flecha Ok, ok, nos falta tatema Para darnos cuenta de que pues básicamente Es exactamente lo mismo Pero en rubro Pues bien, de aquí nos brincamos Pues al final Que ya se encaran los dos En frente de la mesa de comentarios Bien, bien, bien Vamos a ver qué ocurre Nos queda una semana más Para ver Cómo desenvuelven sus rivalidades Estos señores En la división En la división Del peso crucero Como sea, es un evento de 205 likes Como los primeritos que fueron Que estuvo medio Medio cacas Entonces, pues ahí vamos a ver Qué sacamos Porque pues no No tienen demasiado ¿Verdad? No tienen demasiado A pesar de que quieran Construirse En pos de los talentos Por ahí en Main Event Vimos una muy decolosa Participación de Grand Metalik A la que nos tiene acostumbrados Espero, espero que Los creativos Tomen esto en cuenta Para no hundir a Metalik Ya que pues sabemos Que su debut fue Un completo espanto Para cualquier fan De la lucha libre Que pues si no Si no ha visto nunca A Metalik en acción Diría que es un pinche Jover Y no sabe hacer nada En el ring Cuando la verdad Tuvo una malísima Pero pésima noche En esa ocasión Pues bien De aquí nos brincamos Al show De la marca amarilla También Muy Pero muy Rellenado Casi 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 Hay por ahí Con gotitas De diferencia Viendo La ligera diferencia Entre 205 Live Y NXT Con básicamente El mismo show Vamos a verlo Primero tenemos A Androides Y en almas Bien La semana pasada Tuvimos Que se peleó Con Oni y Lorcan En backstage Ya se habían peleado En pues Los eventos en vivo Dentro de Australia De Japón Entonces Ok Ok Y entendemos Que es una pequeña Mini rivalidad Bien Aparece Andrade Cien almas Hace un buen trabajo Ni Lorcan Cagándola Como siempre Bien 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 El mexicano A final de cuentas Se lleva la victoria Me sorprendió Que hubiera palmas Para Andrade Y victorios Para Andrade Cuando al principio Pues casi casi Le decían Regrésate a México Pendejo Entonces Bien Estaba bastante Cute Bastante padre Gana Andrade Está solidificándose Pero después Nos enteramos De que el señor Alistair Black Tomien Va a debutar En contra de Cien almas Entonces Básicamente Solidificaron A Andrade Como que Para pasarle Pues la La batuta Al señor Al señor Tomien Básicamente Así como que Los triunfos De Andrade Después de Takeover Van a ser De Tomien Y pues De este modo Lo van a empezar A bokear Un poco fuerte Como que Andrade Esa es La vara La vara De calzar Para los De NXT Vamos a ver Que tal Le va Al señor Alistair Black En esta lucha Esperemos que sea buena Pero pues de momento De momento Lo dejamos en duda En duda De que tan Buen desempeño Podemos sacar Porque pues ya vimos Que hasta los Hasta los más Ávidos dentro del ring Pueden cagarla Como el señor Grand Metallic Lo hizo en su debut Después de esto Pasamos a un Squatch match O sea A ver Vamos a empezar A pensar La primera lucha De 205 Live Fue relleno Entre Tony Nese Y el señor TJ Perkins Que supuestamente Tenían una Pseudorrivalidad Porque se caían Gordos En este NXT Empezamos con Andrade Cienalmas Contra Oni Lorcan En una Pseudorrivalidad Porque supuestamente Se cayeron Gordos En el backstage En la segunda Lucha de 205 Live Tuvimos un Squatch match En el que Aquí a Tuzawa Le gana un pinche Jobber Y luego lo mata El señor Kendrick Aquí La segunda lucha Es Asuka Matando a una Jobber No veo la diferencia No veo la diferencia Sobre todo porque Asuka no se tardó Nada Asuka La Turner Más grande De NXT En su faceta Completa En algunos capítulos Era feliz En otros capítulos Era heel Y en otros capítulos No se sabía Que era Pues bien En esta ocasión Para este feudo Con Ember Moon A dos semanas De que ocurra Y casi casi A una Pues Que la chava Ya es heel Otra vez Es decir Nos borramos Borrón Completamente De que la atacó Nikki Cross La atacó Liv Morgan Y la atacó Peyton Royce Y borrón Ya es heel Otra vez Y ahora Ember Moon Es su rival Y la va a acabar Y la va a matar Ok 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 Como que Asuka Asuka Depende Mucho Del rival Para saber Que pues Que es No Como que sea Como que sea Pues termina Siendo pues La cosa De que Asuka Solo se casa Con Asuka Y pues Esos personajes También pues Están cute No Entonces Pues vamos a Vamos a ver Que sucede A final de cuentas Termina retando Ember Moon La chica del eclipse Nunca aparece Y Asuka Se retira Con su último Gran aliento De campeona Pues bien De aquí Pues ya Ya sabemos Que va a ocurrir En el takeover Y pues Ya le queda Poquito a Asuka Dentro de la zona Amarilla Se especula Que va a ir A Raw Para los Las viudas De Smackdown Pero pues Vamos a Vamos a ver Que sucede Para finalizar El show Terminamos Una lucha 3 contra 3 Ty Dillinger El señor No Way Jose Y Roderick Strong En contra de Sanity Es decir De el señor Killian Dane El señor Alexander Wolfe Y el señor Eric Young Acompañados Por la Loquísima De Nicky Cross Pues bien Tenemos este segmento Bien bonito Que padre Buena lucha Estuvo interesante Estuvo entretenida Le metieron calor Le metieron Se ve Se ve Cuando una lucha Tiene esfuerzo Y en esta ocasión Creo que Roderick Strong El señor No Way Jose Eric Young Y Ty Dillinger Hicieron un gran esfuerzo En la lucha Sinceramente No lo vi Igual En Killian Dane Conocido como Big Damo En las Indies Y tampoco La vi En Alexander World Realmente Como lo dije Estos dos personajes Están un poco Perdidos A largo plazo Es decir Terminan por ser El tipo Grande y gordo Que me recuerda A Brodus Clay Y el tipo Que termina por ser Un inútil Como es Nitsky Es decir Dos tipos Que a largo plazo Si no los componen Van a terminar mal Y vimos que si se pueden componer Porque de tener una porquería Como era Husky Harris Pues el señor Se inventó un personaje Y por lo menos De decente No baja de decente El personaje de Bray Wyatt Que a la gente le agrada Pues bien Esto es más o menos Lo mismo De momento Estos dos señores Son como Husky y Harris Y a ver si logran Encontrar su Bray Wyatt Después de Pues de todo El desman Acaba la lucha Porque todos Se terminan pegando Y el árbitro Termina descalificando La lucha Después de todo Este desmadre Empieza a ganar De algún modo El equipo de Ty Dillinger Por obra del señor Básicamente Cuando logran tirar A Killian Dane Es cuando El equipo El equipo de Ty Empieza a tener Prestigio O poder Más bien Dentro del ring Bien Bien Ya necesitábamos Que Sanity No fuera El monstruo De la marca Bien O sea Como que Lo humanizas Como cuando perdió Shinsuke Nakamura Como que lo humanizaste Si No fue un super pinche Superman Que nunca pierde Y que todo le sale Super bien Como Asuka Que lleva Quien sabe cuantas pinches Victorias seguidas Y de momento Pues nada más Va a ser el Pum El bajón De que perdió En esta ocasión Pues Sanity Empieza a volverse Un poco Más rival Humano Y no simplemente Un super stable Imparable Como también En su momento Manejaron al escudo Pues bien De momento Se le Se le trepa Encima A Ty Dillinger La señora Nikki Cross Y pues sabemos Que la era PG No permite Que el señor El señor Ty La saque volando ¿Verdad? Porque también Sería muy malo Pues de hecho De hecho No sé Porque pues En SmackDown Vimos Vimos a Ty Dillinger Vestirse de mujer Y ser apaleado Por Nikki Bella Vimos a Natalia Pegándole a James ¿Por qué no al revés? Digo Si vamos a empezar A combinar géneros Pues por qué no Al revés De una vez No O sea Ahí es donde Yo comprobo Mi punto De que es Estúpido Bien señores De aquí De aquí Pues aparece Una misteriosa Misteriosa Entre comillas Mujer Eventualmente Pues los sitios De web De wrestling Pues ya la tenían Identificada Y demás Dentro de WWE Se va a llamar Ruby Raw Es decir Bastante Bastante bien No sé bien Cómo se va a pronunciar Su apellido Literalmente Se dice Riot Pero no sé Cómo lo vayan A pronunciar En inglés Yo creo que es Riot O algo así Pero más o menos Más o menos Así va a ser Pues esta Ruby Aparece Para pegarle A Nikki Cross Con esto Confirmamos un equipo 4 contra 4 Que nos deja Puestísima A la mesa Para que en Takeover Orlando Tengamos un 4 contra 4 Con pues el grupo Mixto Parece bien Parece bien Y de repente Pues veo que esta señora Ruby Pues podría Podría ser La siguiente Después de Embermoon Pues bien Tenemos esta Tenemos esta Este segmento Este NXT Acaba bastante Padre NXT La verdad es que No pasó de ser Medianon No sale en Makamura Ni Root Nada más vimos Promos de ellos No sale Ni Outers of Pain Ni DIY Ni The Revival No No tenemos nada de eso Vamos a ver Que hace NXT En la ultima semana Generalmente En la ultima semana NXT intenta meter Todo lo que no hizo En los ultimos shows Vamos a ver Como lo manejan Porque En estos momentos Es cuando empiezas A notar Que la primera semana Después del ultimo Takeover San Antonio Es una basura Cuando tu segmento Estelar de esa semana Fue No Way José Contra Elias Samson Y actualmente Están comiéndote Las historias Con el tiempo Y con que no hay Una rivalidad Muy sólida O se pierden A lo largo De las semanas Vamos a ver Como funciona NXT En esta semana Ya igualmente Solo le queda La siguiente Para el Takeover Orlando Y mucha gente Como siempre Así como hay Fanboys de SmackDown Hay super fanboys De NXT Que dicen que WrestleMania Va a ser peor Que el señor El Takeover El año pasado Dijeron lo mismo Y la verdad Es que no lo fue Es decir Estuvo entretenido Pero hasta ahí Y en esta ocasión Pues ahí están Mamando De que Es que el Takeover Va a ser grandioso Realmente señores Si me voy a fletar Otra lucha De 18 minutos A las que le voy a tener Que estar salteando Al Nakamura Contra Root Pues no No es algo Que me interese demasiado Pues bien De momento Vamos a dejarlo Por aquí Todo es perfecto Todo es maravilloso Ignoren lo que dije El WWE Es lo máximo No hay nada negativo Que destacar Destacar cosas negativas Es de haters Y lo dejamos Por aquí Porque pues va a empezar Barney Y los Teletubbies Y tenemos que irlos A ver Pues para Para entretenernos De verdad Porque WWE Este pues No tiene demasiadas Cosas positivas Y tenemos que ir A esos programas Para ver cosas Más Más negativas De las que hablar Más maduras Pues bien señores Por aquí lo dejo Vamos a ver Que pasa Y pues avisados Están de que En uno de estos Dos Tres Tal Kingsmax Me la voy A aventar Hablando Rosas De todo lo que pase A ver si les gusta A ver si les gusta El Talc El Talc Fanboy Pues bien Vamos a Vamos a dejarlo por aquí Yo soy Hostil Rivera Ya saben que pueden hacer Con el video Y nos veremos En la que viene Chao Chau